¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una fantasía no muy lejana que se está comenzando a narrar, que lleva por nombre Disney Drag Race. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Si tú eres nuevo por aquí, déjame presentarles. Mi nombre es Rodrigo Santana Roy, para todos los que ya me conocen y para los que no también. Este programa es de la banda y para la banda, claro que sí, claro que no. Seguramente, si tú eres nuevo, como ya lo dije, te has de preguntar qué chingados es Disney Drag Race. Pues te cuento. Disney Drag Race es una plataforma que impulsa el arte drag, queen y king que apenas comienza. Sabemos, conocemos y tenemos el conocimiento de que muchas plataformas existentes impulsan a las drag queens, pero que ya son reconocidas de alguna forma. Entonces, lo que busca Disney Drag Race es darle la oportunidad a los nuevos talentos que dicen yo quiero hacer, yo quisiera hacerlo, quisiera intentarlo, pero que a veces no tienen esta confianza propia. Entonces, a raíz de eso, nace Disney Drag Race. Pero bueno, tengo que comentarte que yo no soy el único personaje que narra esta historia. No, 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 claro que no. Bueno, también está mi cuentacuentos precioso y adorado que cada semana me da muchísimo gusto saludarlo. Y bueno, vámonos a ver a este para conocer qué nos trae, qué nos trae este gran cuentacuentos en esta semifinal. Ah, porque déjame decirte que este cuento, esta historia ya está llegando a su fin. Nosotros ya estamos en la semifinal y pues vamos a ver cómo nos sorprenden, pero por lo pronto vamos a ver Héctor Machuca. Buenas noches, bienvenido a esta gran semifinal. Muchas gracias Roy, aquí súper emocionado. Ya vengo súper de gala porque estoy esperando a esta gran semifinal que nos traen nuestras queridas princesas. Gracias a ti por seguirme dando la oportunidad de seguir participando en este gran programa. Vamos a ver qué traen nuestras queridas princesas. Que les aseguro que vamos a quedar todos así, mira, con los ojos súper cuadrados. Así es, pues ahí está nuestro amado cuentacuentos que bueno, así como él, están unas personalidades que se encargan de darle jugo, de darle feeling, de darle ese toque y ese sabor a cada capítulo. ¿De quién les estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de los expertos en la materia. Estas grandes personalidades que dijeron, sí, yo te ayudo a hacer Disney Drag Race, yo me gustaría que las chicas crecieran, a mí me gustaría que más gente las conozca y pues se sumaron a este proyecto desde el principio sin obtener un solo peso como ya lo hablamos hace ocho días y sin pues recibir como que mucho apoyo, ni fans, ni fama, ni nada de estas cosas. Ellos dijeron yo me uno porque quiero que las chicas crezcan. Ellas son nuestras leyendas. Claro que sí, en este panel de leyendas me da muchísimo gusto presentarles cada noche a esta adorada señora, mujer arrecha, pero a veces chavita bien, que es de las Oaxacas. Ella es de la casa de las del sur y ella, y ella ya nos dijimos que cuando vayamos a las Oaxacas pues ahí vamos a ir por un buen tazajito y un mezcalito. Leyviquero, buenas noches, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí su amiga Leyviquero, ya súper ansiosa por este nuevo capítulo y ahora vamos a ver qué nos trajeron estas chicas. Ahora su reto fue doble porque vaya que esos retos de doblaje estuvieron ahí misteriosos. Vamos a checar qué decimos más al rato. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros en esta gran semifinal que es de gala. De gala como el siguiente apellido de nuestra siguiente leyenda. Él ha sido una polémica toda la temporada, pero bueno, vamos a ver qué nos presenta esta gran semifinal. Miguel Galo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias a toda la gente que ha visto este programa y que está por ver este penúltimo programa, esta gran semifinal. Gracias a mi querida Romy, a mi querido Roy, al Cuentacuentos. Gracias a mis compañeros leyendas ha sido una travesía muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que estamos muy contentos de ver la evolución, de ver quiénes llegaron a la final, a la semifinal. Y pues bueno, estamos todos muy contentos. Así que yo, de mi parte, este día espero muchísimo. Espero, pues bueno, llevarme las expectativas como las tengo a más, a todo el power. Y ojalá que las ganadoras o las que pasen a la final sean las que deben de pasar. Yo estoy, pues bueno, muy, tengo como la mente así, muy como los caballitos. Voy sobre las que tienen que estar en la final. Yo no voy a perdonar el día de hoy algún defecto, por qué se me pasó, por qué se me olvidó, por qué esto, por qué el otro. Voy a fijarme las cosas que pueden, la estética de todo. Y pues bueno, vamos a ver qué puede salir. Así que les mando besitos y bienvenidos a este programa. Así es como tú también está Manuel Corta, esta gran personalidad que ya nos aclaró hace ocho días. Que él, él no, no cambió. Él solamente en el principio era condescendiente, pero dice, ya vamos avanzando. Entonces esto ya, ya, ya tiene que ser de calidad. Y las chicas si pueden, lo han demostrado capítulo con capítulo. ¿Qué tienes que decir esta noche, Manuel Corta? Hola mis princesas, mis héroes y mis villanos. ¿Cómo están? ¿Rol? ¿Cómo estás? Mis compañeros leyendas. Qué emocionante, porque así de rápido llegamos a la semifinal. Y el tema de hoy, puff, me fascina, porque vamos a ver a los villanos de Disney. Es el mejor tema posible para mí, estoy súper encantado. Y como las chicas vienen de villanas, esta noche yo también. Porque esta es una semifinal y yo espero que se comporten como en una semifinal. Y nos presenten trabajos dignos para pasar a la final. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a este juez que todos adoramos, que nos ha dado la fantasía, que nos ha dado muchísima ternura. Y que nosotros estamos honrados de tenerlo aquí en el programa Madison Direct Race, porque siempre hace comentarios muy atinados. Siempre hace esta parte estética, esto de decir, bueno, mira, yo te recomiendo, yo te hago, haz así, que no sé, que no sé cuándo. Pero siempre de una forma muy sutil. Él es Gerardo Rivera. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes una semana más. Y hoy tenemos un destello muy especial, porque si bien la semana pasada hablamos de las princesas y de todo esto dulce, esta semana vamos a irnos con algo más tenebroso. Vamos a irnos con estos personajes que dan tanta vida a las historias y estos son los villanos. Así que yo estoy muy emocionado y espero que nuestras participantes, como siempre, nos dejen un gran sabor de boca. Y bien, como saben, cada vez que tenemos deseos, traemos una leyenda invitada. Y en esta gran semifinal no iba a ser la excepción. Bueno, ustedes ya lo van a ver alrededor del capítulo, las sorpresas que vienen para esta semifinal. Y por eso le hicimos la invitación a una íntima amiga mía, a una chica que estuvo en La Voz México. Ella canta, ella tiene líneas y tiene unas buenísimas melodías que tú puedes ir a disfrutar en todas las plataformas digitales. Gerardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser parte de Disney Drag Race. Y bueno, nos complace tenerte en esta semifinal, hoy en este capítulo de Disney Drag Race. Bienvenida, buenas noches. Hola Roy, el gusto es mío y estoy muy contenta de poder ser parte del jurado de esta semifinal de Disney Drag Race. Nos vamos a divertir muchísimo. Yo sé que todos los concursantes tienen mucho talento y estoy muy emocionada por poder ver lo que nos tienen preparado cada uno de ellos. Y bueno, así es como terminamos nuestro panel de leyendas de esta bonita semana, de esta gran semifinal. Ya perfilándonos al fin de esta temporada y conocer quién se va a llevar la corona a Disney Drag Race, primera temporada. Pero bueno, antes de conocer los destellos de esta semana, vamos con, pues, la eliminada. Ustedes saben. Ustedes saben que esto es una competencia. Ustedes saben que cada semana sale una chica, a pesar de que en una salieron dos y ahí va la villana. Entonces, las dos sentenciadas de la semana pasada fueron las dos que tuvieron menor calificación en la parla de puntuaciones. Entonces, las sentenciadas tuvimos, por cierto, un empate en primer lugar. ¡Bravísimo aplauso! Les mandamos un enorme beso y abrazo a la distancia a Juana Guadalupe y Vanessa Black, que hicieron un empate en el primerísimo lugar. Por ende, las sentenciadas fueron X Angel y Connie Cortés. Sin embargo, la eliminada de esta semana es tuve. ¡Hola, amigues! Yo soy Connie Cortés y, pues, este es mi video de despedida para Disney Drag Race. ¿Sí, amigues? Ay, me salvé de muchas. Me salvé de las sentencias, dices tú. Pero, pues, ni modo. Me tocó, ahora sí, me tocó irme en esta. Y, pues, digo, ¿qué se le va a hacer? Una no es la más princesa, ¿verdad? Pues, ni modo. Me voy. Me despido. Y ustedes, hermanas, cuídense mucho. Échenle muchos huevos, muchas ganas. ¿Saben qué? Las amo muchísimo. Y, pues, aquí tienen una amiga personal y íntima, claro que sí, para que puedan hablar de lo que ellas quieran, de lo que ustedes gusten. Le agradezco a la producción igual por darme esta oportunidad de estar aquí y de mostrar que la Connie, pues, es muy, muy, muy versátil ella. Vestida pero versátil. Y también, pues, le agradezco a los jueces, a Lady Quero, me suena más fuerte. A Manu Corta, a Héctor. No, los amo, de verdad. Son una maravilla. Gracias, muchísimas gracias. Por las palabras y por todo lo que ustedes están mandando. Créanme que los voy a agarrar para que ya luego me vean de que en pasarela. ¡Claro que sí! Y, pues, nada. Los amo. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bye. ¡Cólicotes! ¿Sabes que nosotros te amamos, te adoramos, la más michoacana? Créeme que eres un personaje icónico. Y nosotros nos sentimos honrados de tenerte esta primera temporada en lo que es el programa Disney Truck Race. Créanme que este mundo es muy pequeño. Y hemos visto tu transición. Hemos visto que creciste a lo largo de esta competencia. Y sabemos que el mundo es tan chiquito que te vamos a volver a encontrar en algún lugar, en alguna pequeña parte o en alguna otra fantasía de lo que es Disney. Por lo pronto te mandamos un enorme beso, un abrazo a la distancia. Y créanme que, pues, aquí tienes unos amigos, tienes una producción que te va a coger toda la vida. Y, pues, nada. Ahí está con el cortés. Te mandamos un beso. Y, por lo pronto, vámonos a la laeste con el cuenta cuentos para ver cuáles son los destellos de esta semana. Claro que sí, súper emocionado porque en este destello vamos a sacar lo malvado de las chicas sobre el lado villanesco de nuestro gran mundo Disney. Porque en su deseo tendrán que haber interpretado desde su drag hacia algún villano de Disney que sabemos y nos encantan que hay bastantes. Y, aparte, porque es nuestra semifinal en la que tres de nuestras queridas princesas son las que van a estar participando para poder llegar a ser nuestra querida chica Disney Drag Race. Para nuestra querida primera princesa, en que podamos ver su destello, es nuestra querida Juana Guadalupe de Jesús. La cual nos encanta siempre sus participaciones y sus destellos porque ella le mete todo. Así que, vamos a ver qué tal le quedó. Y, empezamos debajo del mar con Juana Guadalupe. Vamos a ver cómo les fueron las críticas de esta semana. Adelante, por favor, leyendas, crítica y calificación para Juana Guadalupe. Y bien, iniciamos esta competencia con Juana Guadalupe que nos trae un personaje tan mítico de lo que es los villanos de Disney. Y en este caso es Ursula. Juana Guadalupe, al ver tu foto, es una foto que, al igual que las otras, ha sido con un fondo editado. Ha sido con una sobreutilización de ya de los elementos digitales. Y yo creo que esto lo has mostrado a lo largo de toda la competencia, bebé. Y la verdad es que quiero ya ver algo tuyo nuevo. Ya no lo mismo, porque a pesar de que, pues, son las mismas herramientas en diferentes fondos, en diferentes contextos. Pero nos sigues dando lo mismo, bebé. Entonces, la verdad es que quiero ver algo más. Y la verdad es que me quedaste a deber. El look está bastante bien. El vestido está bastante lindo. Y, pues, nos semeja también a lo que vendría siendo Ursula. Pero, bebé, pues, también me quedaste a deber otro cacho más ahí. Y pude ver que no había zapatos, que solamente tenías como este tipo de medias como de látex. Y yo lo quise justificar, no sé si sea así, como que eran tus tentáculos. Entonces, si es que es así, ok, pasa. Pero si, pues, no encontraste un zapato negro y dijiste, pues, no tengo y no me pongo, pues, ahí sí ya está grave. Muy bien, arrancamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me siento, me siento contento, me siento satisfecho de lo primero que estoy viendo. Juana Guadalupe, querida, estoy muy contento de que hayas llegado a la semifinal. De verdad que tu desarrollo, tu trabajo ha sido increíble, magnífico. Me gusta mucho lo que estoy viendo. De entrada, Ursula es como de los villanos emblemáticos de Disney, ¿no? O sea, hay como un top 3 de mujeres que ahí se están peleando y sin duda alguna, este, Ursula es una de ellas. Yo te veo muy bien, me da mucho gusto el trabajo que hiciste en conjunto. Me gusta el maquillaje, me gusta el outfit. Qué villana tan fantástica, icono, gay y que todos amamos. De primera impresión me gustó el giro que le diste a la villana, como tirándole a Moderna sin hacer un cosplay. Me parece que le diste tu carácter, que usaste un maquillaje padrísimo, sobre todo el degradado que usaste en los ojos. Me fascinó, siento que estuvo súper limpio. Ahora sí tuviste cuidado con detalles como el pecho, que estuve fijándome muy bien. Y sobre todo me gusta que tiene totalmente tu personalidad. Pero, sí hay un pero en tu destello de hoy y es que siento que te me confiaste. Siento que esto no fue un trabajo tal cual para una semifinal. ¿Por qué? Porque como personaje lo hiciste muy bien, maquillaje, peluca de estudio, padrísimo, perfecto. Pero en el fotomontaje, hija, no manches, es la semifinal. Se supone que te dedicas a la fotografía. ¿Y te sentiste a la madrina y utilizaste la varita mágica en Photoshop? ¿Por qué no? Pero lo usaste muy mal. ¿Cómo es posible que permitas que en una fotografía de semifinal, cuando además has presentado trabajos tan perfectos toda la temporada, tenga toda la zona del pelo comida? Juana, ese tipo de detalles no te los puedes permitir a estas alturas del partido. A mí me parece que lo que te ha caracterizado desde el principio es que siempre has sido muy detallista, que has sido muy elegante, que has sido muy perfeccionista. Todos tus trabajos nos han asombrado por eso. Inclusive yo te lo dije alguna vez. Creo que tú podrías dedicarte en un área de tu drag a hacer únicamente temas Disney, porque lo haces tan bien y tan bonito que ya tiene un sello tuyo, ya tiene tu personalidad. Pero entonces me parece muy horrible que teniendo tan buenos trabajos y tan buenas ideas, te permitas a ti misma bajarte tantos puntos por no tener cuidado en algo tan básico como recortar tu fotografía. Que, dato curioso, está inspirado en la Drag Queen Divine. Así que, pues, qué más ad hoc que este personaje. En tu caso, la fotografía me encanta que sea tan conceptual. Me gusta mucho que hayas respetado las formas del personaje, porque es un personaje muy voluptuoso y creo que lo sabes enfatizar muy bien, sin caer en este cliché de ponerle los tentáculos y todo esto, que lo podría hacer parecer un disfraz. Me gusta mucho que hayas respetado la gama de colores del maquillaje y, sobre todo, el cabello. Entonces, al observar, pues, a mucho detalle y darle suma a tu foto, me di cuenta que todos los bordes, o sea, no, ahora sí no se salvó ninguno. Creo que ahora sí lo hiciste muy a la carrera. Te comías parte de tu peluca, te comías parte hasta de tu rostro, de partes de tu cuerpo. Pude también observar que hay una foto, o bueno, mejor dicho, en las dos fotos se puede ver. No sé si sea un retoque digital de la parte morada de tu piel, pero una parte de tu peluca del lado de la patilla está total colorizada de morado. Entonces, la verdad es que, pues, no se vio muy lindo, bebé. A pesar de, pues, tú te dedicas a foto y, pues, habría que tomar atención específica a esos detalles que, pues, son bastante, bastante importantes. Este, utilizaste como accesorio a otra draga más que la hizo de la sirenita. No voy a hablar de ella absolutamente nada, aunque si hubiese que calificar, pues, yo creo que también habría detalles ahí, bastantes. Este, cuando nos tomamos o nos tomemos las fotos, recuerda que, pues, tenemos tiempo, pues, que para retocarnos, tenemos tiempo para hacer este, ese, esa cuestión. Entonces, por favor, checa tu sudor. Tu sudor me distrajo demasiado y se, y le agregó textura no tan linda a tu piel, bebé. Y eso que tú eres guapa. En los bordes de las sombras, he de decir que parecían prácticamente estar editadas o retocadas. Y la verdad es que se veía como una franja de color y no había trabajo en sombras. Entonces, esa parte también me distrajo muchísimo. Y me extrañó de ti por tu excelencia y por tu limpieza en todos los retos, bebé. La verdad es que me distrajo muchísimo. Este, fuera de ello, esta semana con el dolor de mi alma, porque, te digo, has sido, has sido una buena contendiente, pero al tú entrar tan fuerte y tus compañeras al estar, este, evolucionando, vimos que tú te mantuviste, bebé, a un nivel. Y tus compañeras van así y tú te sigues manteniendo en lo mismo que nos has entregado desde el inicio de la competencia. Para ser bien honestos, antes que, antes de seguir continuando con esto, hoy va a haber tres calificaciones diferentes. Es decir, a las chicas que están participando, no se va a repetir un cuatro, no se va a repetir un tres, ni se va a repetir un dos. Así que, así va a ir. Una va a tener una calificación de tres, una de cuatro y una de dos. Para que sepan y lleguen las que deben llegar, ¿sí? Yo voy a valorar lo que yo veo el día de hoy. Entonces, ok. Me hubiera gustado algo más en el vestido, honestamente. Te lo dije la vez pasada, cuando nos tienes acostumbrados a un cierto nivel y de repente, pues bueno, a lo mejor, de repente te mantienes, pues a lo mejor ya es como que estoy esperando mucho de ti. Entonces, sí me hubiera gustado ver algo más en el outfit, definitivamente. Está bonito, te ves, te notas, se nota que es Úrsula, pero no me explota la cabeza. Aparte, mandaste muy bien, mandaste dos imágenes. Y la verdad estoy muy contento que hayas podido jalar a alguien para que te apoyara en todo esto. Creo que es un plus, que supiste jugarlo y te resultó muy bien. Así que por esta parte, muchas felicidades. Lo hiciste muy bien. Yo, antes de todo, quiero que sepan que yo ya di mi vistazo a las tres. Tengo mi calificación muy clara. Este, Juana, yo espero de verdad verte en la final. Estoy muy consternado con lo que pasó contigo esta semana porque las cosas que me gustaron, me gustaron mucho, pero las cosas que no me gustaron, no me gustaron nada porque los recortes están incluso peor que en la fotografía de las hadas. Y eso, sobre todo, se nota en la segunda fotografía, en la que estás con Ariel. De plano, un cacho de peluca, se te fue, un cacho de vestuario. O sea, ¿cómo? No, no es posible que te lo permitas a estas alturas, Juana. Esto es una semifinal. Si tú llegas a pasar a la final, quiero que pases como la participante que conozco y que me gusta. Quiero ver a Juana Guadalupe en la final. Yo no quiero ver estas cochinadas del mal recorte que echan a perder tu trabajo y algo tan bueno y que me fascina tanto porque de verdad yo te admiro como drag y te admiro como fotógrafo y te admiro como todo. Lo echas a perder con detalles tan tontos como el recorte. Puse esta semana todo en una balanza. Puse tu trabajo de toda la competencia en una balanza y yo creo que sí debes llegar a la final. Pero, desgraciadamente, no sé si te alcanzan los puntos con estas malas decisiones que tomaste esta semana. Ay, entonces, con todo el dolor de mi corazón, porque de verdad me encantas, te doy tres. Pero, en este caso, mi calificación para ti va a ser un tres. Entonces, bebé, esta semana para ti son tres puntos. Mi calificación para ti es un cinco. Pues ahí está la más estética. Vemos sus críticas de esta semana. Pero, bueno, vamos a continuar con esta gran semifinal. ¿Quién prosigue, Héctor Machuca? Nuestra siguiente participante es nuestra querida hashtag chica de la moda que ya todos la conocen, nuestra querida princesa X-Angel que ella igual se fue hacia las Arabias hacia querernos demostrar a un gran villano. A uno que nos enfurece cuando lo vemos. Vamos a ver qué tal le quedó. Esta gran propuesta de Jafar. Vamos a ver qué tanta propuesta le pareció a los jueces de esta semana. Adelante, por favor. Crítica y calificación para X-Angel. Como siguiente princesa tenemos a nuestra ultra princesa chica de la moda autodenominada X-Angel. Bebé, vi tu foto. Me gusta, me gusta tu maquillaje. Te arriesgaste bastante. Pero todavía me sigues dando lo mismo que me has dado también al inicio de la competencia y que ya lo pedí. No veo unas fotos de ti de cuerpo entero. Tu fantasía me queda a la mitad. La verdad es que eso sí me incomoda y hasta me molesta bastante porque al nivel que estamos ya en una semifinal y que me sigas mostrando solamente la mitad de tu cuerpo se me hace como que estás jugando a medias. Entonces, lo siento bebé. No me termina de convencer esa parte. La semana pasada hasta te puse un castigo. Obviamente por la forma en cómo se están editando los programas pues todavía no la ves. X-Angel, bonita. Generalmente tú lo sabes, yo soy muy fan de tu trabajo. Pero esta semana, no sé, no sé qué te pasó. No fuiste la X-Angel que has estado participando toda la competencia. Esta semana simplemente me pareció que estuviste muy reciclada. No solo porque reciclaste ese vestuario que yo ya lo había visto en Mushu, creo, que lo vi ahí. Aunque solucionaste bien para ocultarlo con la aplica del pecho, con tu turbante. De hecho, me gustó mucho el mechón rojo que sale de tu cabeza. Pero no vi la actitud de villano. Te vi en bonita posando a la fotografía. Y luego te pones en ese fondo rosa que no te ayuda, que no hace que resaltes, que si tu personaje está en negros y rojos, pues debiste haber escogido otro color completamente porque ese color te come y te quita fuerza. Hashtag chica de la moda. X-Angel. Ay, Dios mío, chica. La verdad es que me ha sido impactando. Contigo ha sido como un sub y baja. Has crecido, de repente te has pegado un chingadas en la frente y has resuelto, lo has logrado. Esa parte me gusta muchísimo porque yo he visto tu trabajo, he visto cómo has evolucionado y cómo te has sacado partido. Jafar para mí es el villano hombre el mejor. O sea, es un iconazo este villano. Es muy grande, es muy fascinante. Todo el mundo de repente se disfraza y hace cosplay. La verdad es que a mí me gusta mucho. Yo estoy muy contento con lo que estoy viendo. De verdad, de verdad, de verdad. Te doy mis felicitaciones. Creo que has sido una de las participantes que ha luchado por crecer. Que se ha notado una diferencia del antes y del después. Tú eres ese claro ejemplo. Así que, de verdad, te felicito. Y vamos a continuar con X-Angel. En este caso, yo quedé fascinado con toda tu caracterización de Jafar. La verdad es un toque muy femenino a un personaje tan, tan masculino que podría ser Jafar. En este caso, me fascina el uso del tocado, del turbante y que hayas envuelto tu cabello. Me gusta mucho su detalle. Me gusta mucho las siluetas. El único pero que te podría poner sería el fondo. Trata de tener un poquito más cuidado en este caso. Porque tienes una propuesta muy interesante. Y me hubiera gustado ver un cuerpo completo para que se lucieran, pues ahora sí que todos los detalles. Y tal vez un fondo un poquito más llamativo. Sin embargo, tu caracterización me encantó. Este, al momento preciso, ¿no? Pues te digo, me gusta bastante tu maquillaje porque te arriesgaste. Tu maquillaje de ojos es muy bonito. Y en esta ocasión le pusiste atención específica a tu nariz. Que en el reto pasado no hubo mucha atención a tu nariz. Este, los guantes. Pude observar que son los mismos guantes o la misma tela que ocupaste para hacer tu reto. Yo de Mushu, de Amigo Fiel. Pude ver que hasta había como unas uñas cristalizadas y me gustó. Pero lo que no me encanta es que no hace match con el resto de tu traje. Que son lentejuelas. Hay que tener especial cuidado en la parte de la pussy, bebé. Se ve fruncido y no se ve limpio. Entonces te hace un bulto misterioso que la verdad es que no debería estar ahí. Este, y si nos vamos más abajo puedo ver bastantes agujeros en tus medias. Hubo un agujero muy grande y hubo otros agujerillos que la verdad es que estaban ahí. Si ya tenemos unas medias ya, pues ya que ya dieron lo que tenían que dar. Pues ya las hacemos de lado. Y si de momento pues queremos seguirle sacando batalla, hay formas en cómo pues hacer nuditos con unos hilitos. Y unir las partes que han estado rotas y puedes solucionarlo de esa forma. Pongo unos toquecitos de esmalte y listo, bebé. Todavía te pueden dar para más. Pero dejar ahí los hoyitos no está nada lindo. Y la verdad es que nos resta muchísimo, muchísimo la fantasía que esperamos ver de ti. Siento que tu maquillaje estaba muy bonito, me gustó, pero te faltó pulirlo. Hubo detallitos que no estaban bien. Como el hecho de que si yo hacía suma a tu fotografía, podía ver tu pestaña toda llena de polvo y blanca. En vez de que la unificaras con tu pestaña postiza y la pusieras más cara para que tuviera mucho más fuerza tu mirada. Este tipo de detalles yo no sé por qué están pasando en una semifinal. Porque además tu trabajo ha sido espectacular. Jafar ha sido una participante que ha dejado huella en este programa y que a mí me ha gustado desde el reto 1. Entonces sí siento mucha tristeza esta semana porque siento que no lograste hacer el reto como tenía que ser. Tu Jafar me gustó, pero no me convenció. No me transmitía la magia que me has transmitido cada episodio. Me gusta mucho el outfit, se ve bien. Me gusta esta extravagancia que le dan las sobreombreras o sobre mangas. Me gusta muchísimo también el tocado, este corazón que le diste de dorado. También está fascinante. Veo en la indumentaria esta cultura que tienen oriental. Me gusta muchísimo y pues la verdad es que me gusta, me gusta el guante. Estoy muy contento de verdad, Xangel. Creo que has logrado llegar a un nivel en donde ya no puedes permitirte bajar. Cuando tú bajas ya no vas a poder recuperarte nunca jamás porque eso quiere decir que estás despejando tu trabajo. Pero lo estás haciendo muy bien, estás adquiriendo una experiencia maravillosa. Lo estás logrando excelentemente, así que yo te felicito. Y mi calificación para ti va a ser un 4. Yo te doy un 4 de calificación. Esta semana yo te doy 2 puntos. Esta semana yo te doy 2. Y bueno, para terminar con las críticas de esta noche, ¿con quién seguimos, Héctor Machucar? Y nuestro siguiente destello es para nuestra querida princesa Vanessa Black. Que al igual siempre nos encanta la expectativa que ya tiene hacia sus diferentes destellos. Vamos a ver qué tal le quedó a esta magnífica princesa su villano. Esta gran propuesta que creanme que a todos nos sorprendió. Y para ser un personaje masculino, pues vemos que sí la supo dar. Vamos a ver qué le dan a ella nuestras leyendas. Adelante, por favor, crítica de calificación para Vanessa Black. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Aplausos, Vanessa Black. Muchas felicidades también a ti por estar aquí en esta semifinal. También creo que has sido una chica que ha evolucionado muchísimo. Te has mantenido. Fuiste subiendo, 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 subiendo. Y la verdad es que me gusta mucho el trabajo. Se ve que eres una profesional. Y pues bueno, estoy muy contento por esta parte por ti. Ok, vamos a hablar del Dr. Facilier. Se dice que es el último gran villano de Disney. Se dice que es el último que tiene esa maldad. Es como el que da el broche de oro o el final feliz para los grandes villanos. Y concuerdo de alguna manera. No soy tan fan de este villano. No lo he visto muchas veces. Pero analizando este concepto de la indumentaria. Me cuadra todo perfecto. Me gusta. Vanessa Black. Tú nos estás presentando al Dr. Facilier de La princesa y el sapo. Déjame felicitarte porque creo que lo hiciste muy bien. De primera impresión yo dije. Híjole, escogí un fondo negro con un traje negro y un maquillaje oscuro. A ver si no se pierde y se ve súper oscuro y no se logra apreciar nada. Pero la gran sorpresa que me llevé contigo es que no fue así. Fue todo lo contrario. Tu maquillaje estaba impecable. Fue preciosamente realizado. Súper bien contrastado. Con los iluminadores correctos para que brillara y destacara. Y sobre todo el destello verde fosforescente que te hiciste en los ojos. Me pareció maravilloso porque lo hacía muy interesante para ver. Yo inmediatamente me iba hacia tu mirada y quedaba encajado de ella. En tu caso créeme que me encantó. Me encantó el maquillaje. Me encanta que incorpores muchos de los elementos del personaje. Que tengas tanto cuidado con los detalles. Por último pero no menos importante tenemos a la princesa Vanessa Black. Vanessa Black tu foto se me hizo misteriosa y divertida. Porque vi que agregaste bastante movimiento. En la foto de cuerpo entero pude observar que se movía tu capa. Tu ensamble que tenías arriba. Pude observar que había un movimiento como de una olilla. Y me gustó. Y en tu foto de rostro había un movimiento. En el que estás lanzando cartas me pareció. Y se ve el movimiento ahí. Entonces se me hizo atractivo. En las dos fotos que veo me gusta el sombrero. Me gusta la calavera. Los huesos. Creo que va muy bien. Pero me quedo un poco a medias. Es decir, no estoy sintiendo tanta transmisión del personaje. Me gusta mucho. O sea, es que ahorita ya es muy difícil colocar a las tres. Es decir, las tres están como muy parejas. Y ahorita cuesta un poquito como decidir. Y yo, como me hice esta propuesta de poner un dos, un tres y un cuatro. Necesito, pues necesitaba ver y analizar y quién me transmitía más en las imágenes. Entonces, por esa parte, sí creo que le debes echar un poquito más. Un toque más. Porque aparte veo, no sé, digo, yo no sé nada de make-up. Pero veo un poquito de desorden en el make-up. Así que, pues bueno. Retomando lo que se te ha dicho en las semanas pasadas. De que los bordes distraen. Que tus marcos le restan a tu foto. Y que no proponen. Quiero decirte que esta semana la verdad es que me encantó bastante. Que pusieras los marcos. La verdad es que se me hizo muy atinado. Al igual que la semana pasada. Este, el maquillaje que te puedo decir. La verdad es que está bastante lindo. Pero, si nos estamos tomando la foto. Yo creo que podríamos tomar un pequeño descanso, Vanessa. Y que te retoques la parte del sudor. Hay que quitar el sudor en fotos. Porque se ve no muy lindo. Y le agrega a nuestra piel una textura bastante, pues no muy agradable. Entonces hay que tener ahí ese cuidado específico. Porque una cosa es brillar por iluminador. Y otra cosa es brillar por sudor. Entonces, este, hasta ahí. La verdad es que, pues te digo, me gustó tu foto. Y veo mucho movimiento en ella. Entonces, este, pues vas bien, Vanessa. Y no decaigas. Me fascinaron tus fotografías. Todos los props, los vestuarios que hiciste. La manera en que lograste transmitir este personaje. El marco de tu fotografía, que me encanta. Que también va de acuerdo al tema que escogiste. Las cartas. O sea, creo que fuiste muy cuidadosa con los detalles. Y tu personalidad atravesó la fotografía. Es la primera vez que siento que me golpea al ver tu fotografía. Y eso te lo quiero aplaudir enormemente. Me pareció que hiciste un trabajo digno de una semifinal. Y que creo que Lady Kero tiene que estar muy orgullosa de su hija. Porque tú me estás mostrando que quieres estar con uñas y dientes en la final de la próxima semana. Así que yo te quiero ayudar. Y por tu impecable trabajo, tu excelente vestuario, tu maravilloso maquillaje y la fuerza de tus fotografías. Esta semana yo te doy 5. Sin duda creo que tus fotos se me hicieron muy buenas conceptualmente. Y esa mirada de close-up que hiciste en la segunda foto a mí me encantó. Entonces, pues ya sin más rodeos, vámonos con mi calificación que es un 5. Mi calificación para ti mi querida Vanessa Black es un 2. Esta semana para ti son 4 puntos. Pues ahí está. De esta forma terminamos las calificaciones y críticas de la primera tanda. Bueno, no de la primera tanda. La primera parte de esta gran semifinal. Así que pues vámonos a ver el cuentacuentos. ¿Qué tal le parecieron estas fotografías, estas críticas y estas calificaciones? Adelante, cuentacuentos. Vamos contigo a verla este. La verdad, a mí siempre me encantan mis princesas. Siempre lo hacen fenomenal. No sé cómo llegan a arreglarse tanto. Y yo siento que lo hacen súper rápido, súper bien. Entonces, necesito unas clasistas con ella para poderme ver lo mejor. Porque yo siempre estoy súper out. Así que pues vamos a ver y seguir con este gran programa, Roy. Claro que sí. Pues bueno, de esta forma, digamos, a la primera parte de lo que es esta gran semifinal. No te despegues. Vienen muchísimas sorpresas a través de los cortes comerciales. Recuerdo que yo soy Rey Santana y estamos en la gran semifinal de Disney Drag Race. Bienvenido a la Universidad de la Excelencia Educativa México. Universidad Güem, Clácter, Córdoba. Contamos con nuestro bachillerato en tan solo 6 meses. Además, nuestra licenciatura son en tan solo 3 años. En sistema escolarizado o sistema sabatino, nuestras licenciaturas son administración de empresas, portatoria pública, derecho, pedagogía y psicología. Además, también contamos con una maestría en educación, la cual es un año o 4 meses. Así que nosotros asistemos solamente el día de la semana. Los pilares más importantes de la Universidad Güem, Clácter, Córdoba, son el humanismo, así como nuestro excelente equipo de docentes, los cuales, además de tener una excelente preparación, cada uno de ellos está en el campo laboral. Contamos con un sistema de bachillerato, el cual va desde un 20, 40 y 70% y se te otorgará desde tu ingreso a la universidad. Además, contamos con un sistema de colegiaturas congeladas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tu colegiatura no se encontrará durante tu instancia en la universidad. Además, contamos con titulación automática, que esto quiere decir que no necesitas hacer tesis ni examen de conocimientos para realizar tu titulación. Ya iniciamos nuestras inscripciones para el próximo ciclo escolar, septiembre de 2020. ¿Por qué insistí? De insistí y jamás resistí. Universidad UEM, Brantel Córdoba, tu universidad. Universidad UEM, Brantel Córdoba, tu universidad. inatedaks,la 你 jo llaman para el plan. Universidad UEM, Brantel Córdoba, tu universidad. Un saludo escolar, tu universidad. Universidad UEM. Brantel OEM, Brantelócrata y политmeye en tu Оm Protestください. Respecto al cierpar y observación de el vehículo, continuación llamada APMURA vio en canal. Universidad UEM, Branteló, tu universidad´ de la universidad y jur waveform- se encuentre en cada swiftly, body. Un saludo estar brantelando a avez comentario en suerte y Rosen. ¡Gracias! 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 Música Música Si quieres verte passionista, laborosa, elegante, ni a 20, señora recha, pero sobre todo menina, ¡Gracias en sus sueños! ¡Gracias! Contáctame para hacer magia juntas al 271-260-4211 ¡Gracias! 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 Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado Y tuve que sus cuerpos disolver Todos se han quejado, pero una santa me han llamado Estas pobres almas en desgracia ¿Aceptas, querida? Si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas Pero, tendrás a tu hombre Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Oh, y además hay otro pequeño detalle No hemos hablado de cómo me pagarás No se puede recibir sin dar nada a cambio Pero yo no tengo nada que... No es mucho lo que pido, lo que quiero es... Tu voz Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente La magia de bruja yo comienzo a convocar Hechizos marinos que la lingiticen Acudan a mí ¡Canta ya! ¡Más fuerte! Cámara ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don't worry. I got friends on the other side. The cards, the cards, the cards will tell. The past, the present, and the future as well. The cards, the cards. Just take three. Take a little trip into your future with me. No, you young men are from across the sea. Come from two long lines of royalty. I'm a royal myself on my mother's side. Your lifestyle's high, but your funds are low. You need to marry a little honey whose daddy's got dough. Mommy and daddy cut you off, home playboy. Now y'all gotta get hitched, but hitchin' ties you down. You just wanna be free. Hop from place to place. But freedom takes green. It's the green, it's the green, it's the green you need. When I looked into your future, it's the green that I see. On you, little man, I don't wanna waste much time. You've been pushed around all your life. You've been pushed around by your mother, by your sister, and your brother. And if you were married, you'd be pushed around by your wife. But in your future, the you I see is exactly the man you always wanted to be. Shake my hand. Come on, boys. Won't you shake a poor sinner's hand? Yes. Are you ready? Are you ready? Transformation Central. Train Formation Central. Transmortification Central. Can you feel it? You're changing, you're changing, you're changing, all right. I hope you're satisfied. But if you ain't, don't blame me. You can blame my friends on the other side. Don't blame me. You're changing. Antes de continuar, déjenme decirles que esta semana las calificaciones van al doble. ¿Por qué? Porque las leyendas tuvieron la encomienda de evaluar los destellos y al mismo tiempo evaluar los deseos. Así que van a tener una calificación de los deseos y otra calificación de los destellos Esto puede hacer que la tabla de calificaciones varíe Y bueno, hay una sorpresa dentro de la tabla de puntuaciones Pero vámonos, vámonos a ver cómo les fue en el comentario a nuestras princesas Así que adelante, los escuchamos leyendas Calificaciones, críticas, comentarios, ustedes avánquense Listo, pues ahora es momento de juzgar esos videos Esa sincronización de labios Esos movimientos que ustedes tenían que dar en estos mini shows En estos deseos Y la vez pasada yo recuerdo que a ninguna le quise dar puntos Y a ninguna le quise calificar Porque la verdad es que me pareció que su trabajo no era digno Como para ganarse el premio a unos puntos extra Y esta semana también me gustaría hacerlo No quisiera darle puntos a nadie la verdad Porque sus trabajos no me merecen No, no es cierto, estoy bromeando bebés La verdad es que sus trabajos estuvieron bastante lindos Pero un poco atropellados De todas en general Ok chicos, pues conforme a los deseos Está muy peleada La verdad es que me gustó mucho Pero vamos a arrancar rápidamente con las críticas O con las cosas que yo pude ver ¡Qué nervio! Y ahora vamos con los deseos Que es algo que a mí me encanta Porque sus deseos esta semana fueron representar Canciones de villanos de Disney Así que quiero empezar con Juana Guadalupe Bien, en tu caso Me encanta que hayas utilizado Todo este concepto Porque la verdad es que me quedé fascinado Yo creo que yo reviví muchísimas partes de La Sirenita Al ver la interpretación Me gusta mucho que hayas utilizado A alguien más como un recurso Para poder ayudarte En cuestión de poder transmitir la historia Sin embargo El único detallito Detallito Es que en los planos de cuerpo entero Yo te sentía un poco rígida En los planos Ahora sí que de primer plano Se me hacían muy teatrales Sin embargo Creo que es un personaje Que se presta muchísimo más A la exageración A la sensualidad Entonces Tal vez me hubiera gustado Ver un poquito más de drama Porque realmente Pues es una reina O sea realmente Es una reina del mar Úrsula Y es un personaje Tan voluptuoso Y tan carismático Que creo que Con sus mismos movimientos Te hechiza en la película Entonces Ese es mi único detallito De interpretación Sin embargo Yo quedé fascinado La verdad Es que esta canción A mí me encanta Y el personaje de Úrsula También Principalmente Porque está inspirado En una drag queen De la vida real Y súper famosa Bebé Tú tenías todo Para hacer un súper Súper show Y me lo quedaste a deber Entonces Fue así como de Yo no puedo con eso La producción La verdad es que Yo no sé si Lo hicieron por ruleta Rifa No sé cómo habrá sido El asunto Pero la verdad es que Te tocó el mejor personaje De los tres que se dieron Entonces A pesar de ello Me quedaste a deber Demasiado Demasiado A pesar de que Ocupases A una sirenita A una extra Como sirenita Otra draga más Este Si vamos a ello Bebé Este Tu lip sync Tu sincronización De labios La verdad es que No estuvo correcta Hubo veces Que tu boca hacía esto Y no había No había con la letra De la canción Con la música Y tu boca era así como de Y no sincronizaba No había nada Nada más era así Y pues eso La verdad es que A mí me angustia Y me perdió Me perdió bastante Eh Gran parte de tu video Solamente estuviste De pie Haciendo movimientos De manos Pero yo no vi más Y Úrsula Es una mujer Que se mueve demasiado Bebé Es una mujer Que está empoderada De su anatomía Y que se da La fiesta Porque pues Ella se disfruta Y yo no vi Que te disfrutaras Este Como te decía Eh Ocupas muchísima edición Bebé Para tu video Ocupaste esta Bantalla verde Que le llaman O no sé cuál Utilizarías Verde o azul Este Y la verdad es que Tus medias Tus calcetas No sé cómo se pueden llamar Tenían brillo Al tener brillo Reflejan Pues el verde Y en automático Fum Fantasma Se desaparece Había momentos En los que yo nada más Veía tus piernas Un espacio Y luego tu cuerpo Y eso pues No es tan agradable Eso mismo se vio En tu peluca Lo mismo se vio Hasta en tus brazos En la parte de abajo De tu falda Hay momentos En los que también Se alcanza a ver Esa parte Y tu sirenita Este Pues ya tenía piernas Bebé Tu sirenita Ya tenía las piernas Y la verdad es que Eso también me distrajo Demasiado Y estuvo un poco simple Ya sé que no Cuenta para calificación Pero si es que Vamos a utilizar elementos Como utilizar una extra La verdad es que Tenemos que ser Muy cuidadosos Y muy meticulosos Meticulosas Porque estamos en una semifinal Bebé Entonces la verdad es que Pues si me quedaste a deber Juana Guadalupe Porque yo esperaba de ti Por el personaje Que te tocó Muchísimo Muchísimo Juana Muy bien Me encantó Te digo A lo mejor César Ya dejando un poquito Lo increíble Que se ve El trabajo Que tú haces Que es muy profesional Si me hubiera gustado Ver algún vestido Uf O sea Es ursula Entonces me hubiera encantado Ver algo fascinante La verdad es que Me quedé con Con esas ganas ¿Vale? Un poquito más De ensayo En el lipsync Creo que Hubiera sido Súper 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 Importante Porque de repente Si veía Pero me gustaban Esas expresiones Que tú hacías Abrías la boca Muy grande Se veía muy notorio Yo digo que nada más En cuanto a Qué tan Qué tan Qué tan Parejo estaba La voz De De la canción Y lo que tú ibas haciendo Con la gesticulación Con la boca Pero Me hiciste Muy bien La primera impresión Que tengo De tu deseo Es que Me causó Muchísima risa La verdad es que Lo hiciste muy bien Lo interpretaste muy bien Al principio El lipsync No estaba correcto Y eso me hizo Un ¿Cómo es posible? Creo que Tienes que tener más cuidado De ajustar perfectamente La boca Con lo que se está Escuchando Para que no sea Un distractor Y que sea algo Que apoye a tu lipsync También Es muy divertido La verdad es que Todas las caras Que haces Todo tu acting Me parece muy adecuado Con el personaje El que hayas metido A un Ariel Creo que son puntos extra Así que además Ariel también está Muy graciosa Y participa Hay una comunicación Ahí Y eso se agradece Si bien el efecto De las burbujas Me pareció muy repetitivo Creo que fue muy adecuado También Fuiste muy dinámica Con las tomas Hacías diferentes Hacías diferentes shoots Cosa que se veía muy bien Y lo hacía muy atrayente De pronto No estoy seguro De la elección De las tomas Que elegiste Pero fue un video Novedoso Fue un video Muy fresco Que me trajo Un nuevo aire Y que creo que Te reivindicó De tu deseo De poco Que nada más Te movías De un lado a otro Lo creciste Mil veces más Y me quedo Muy satisfecho Con el resultado Debo decir que Aprecié mucho más Tu maquillaje En el video Que en tus destellos Y aunque estabas Carcomida Porque era un efecto De pantalla verde Pero se ve que te reflejaba Un poco la verde Y por eso se carcomió Y tal vez de aquí Sacaste tu fotografía Con Ariel Y por eso se ve Toda mal cortada En el video no molesta En la foto sí Porque en la foto Tengo mucho tiempo De ver el detalle En el video O sea Como es permitido Que se juegue Como estás usando Una pantalla azul Como no somos cineastas Creo que lo hiciste Bastante bien Creo que te defendiste Bastante En este deseo Te quiero felicitar Juana Y espero que llegues A la final Esta semana Juana Guadalupe Para tu video De doblaje Son tres puntos En este deseo Te doy un cuatro De calificación Hola Xangel Pues es momento De juzgar Este video Que tú enviaste Jafar es un personaje Difícil Y te voy a decir Por qué Lo que fue A tu personaje Y al personaje Que le tocó Este A Vanessa Black La verdad Es que ambos Son personajes Masculinos Entonces Yo creo que Ustedes dos Y hablo por Ustedes dos Tuvieron un reto Doble Porque una de dos O había que masculinizar Su propio personaje Drag Que ya es femenino Y O era la otra De que tenían Que ahora Feminizar Al personaje Masculino Para poder Llevarlo A su fantasía Drag Entonces La verdad Es que había De dos Había un trabajo Ahí un poquito Ardo Que tenían que hacer Y que hicieron Ambas Este Y que la verdad Es que se los aplaudo Porque lo consiguieron E hicieron a este personaje Sin dejar de verse Muy hermosas Y tú bebé La verdad Es que pues como te dije En las críticas pasadas Tuviste un maquillaje Bastante lindo Pero lo único Que yo pude ver En tu video Es ese maquillaje Bastante lindo Ese rostro Bastante bonito Y fue Todo Yo no pude ver más No pude ver Movimientos tuyos De Aunque sea de brazos No pude ver Este Nada más Había momentos En los que Tenías un jarrón Y lo destapabas Y la tapa Pasaba justo por tu cara Y te perdía Y después Había momentos En los que No había Sincronización de labios Había momentos En los que también Te perdías Y tu boca Hacía esto Y la letra Por otro Entonces también Tu video fue Súper cortito Y tuvo bastantes cortes Lo pude ver En cuanto al audio Este Pues como te digo Había movimientos Que era la mayoría En los que tú Tapabas tu boca Entonces eso Quería decir Que tal vez No te sabías Toda la letra De tu canción Y pues eso Está bastante Bastante grave Este Entonces Lo que sí quiero Aplaudirte Es que te esmeraste En hacer un set En armarte De hacerte de utilería Que las velas Que no son nada baratas Pero te hiciste De tus velas Te hiciste de un espacio Y ambientaste Entonces Yo sí me sentí Dentro de una cueva Contigo Pero tuviste Muchos puntos En contra Específicamente Porque yo nada más Veía de aquí Para arriba Prácticamente Y tu jarrón Te tapaba el cuerpo Te tapaba la vela Y ya no pude Ver más de ti Y lo que En ti he dicho Desde el inicio De la competencia Es quiero verte Completa Quiero ver Tu fantasía Completa Y de nueva cuenta No se me dio bebé Exangel Muy bien Me gusta que Siento Que quizá Tú Te voy a decir La neta La neta como es No tienes a lo mejor El nivel que tienen Las dos Otras dos chicas En cuanto al videoclip Es honesto No se ve un videoclip Profesional Se ve algo como De celular Pero Lo que me gusta de ti Es que le sacas partido A la situación Es decir No me acuerdo Quien te lo decía De las leyendas Hace ocho días Tú creas el ambiente Tú Prendiste las velas Usaste unos jarros Bonitos Que parecen de porcelana Creaste un ambiente Entonces Se vio interesante Entonces Eso me gusta de ti Y que puedas lograrlo Pero Pues bueno Aquí estamos viendo Quienes están Luchando por ser profesionales Y quienes lo valen Exangel A ver Ya habíamos hablado De este tema Y creo que en una semifinal Es algo imperdonable No puede ser Que estés cantando Una canción Y haciendo el lip sync De una canción Que no te sabes No puede ser Que creas Que con tomas borrosas Y cambios de cámara rápida Puedas ocultar El hecho de que no te sabes La letra de la canción Y además Cuando tú estás haciendo Un video Es impermisible Porque Tú puedes hacer Las pausas que quieras Podrías ir grabando Pedazo de canción Por pedazo de canción Tú encima de la voz Escuchándola varias veces Después repitiéndola Y haciendo A ver Aquí dice Príncipe Alí vino a ser Simple Aladín Ok Príncipe Alí vino a ser Simple Aladín Y solo tú grabas eso Príncipe Alí vino a ser Solo Aladín Tú lo grabas Sobre la canción Que estás escuchando Y ya después Nada más Quitas tu audio Y pones en la canción Macharlo no es difícil Porque veo que tu video Sí tiene edición Así que eso no fue El impedimento No sé qué fue lo que pasó Pero hacer nada más No funciona Y no funciona En una semifinal Y es una pena Que tires el trabajo De toda la temporada Con un deseo Que está tan pobre Y tan mal hecho Me gustaron tus intenciones Me gusta tu fuerza Cuadro Creo que eres una gran intérprete Simplemente no sé Qué pasó esta semana Para mí Esta semana Simplemente perdiste la marca Porque no tuvo nada que ver Con lo que has presentado antes Creo que fuiste muy ingeniosa Con tu Jafar Pero creo que el lip sync Nos quedó muchísimo a deber En tu caso Me fascinó Me fascinó El movimiento corporal Y la gesticulación Que tienes Al expresarte La verdad reflejas mucho El dramatismo Y la locura De este personaje Al gesticular también Mi único pero Sería el efecto Que le pusiste En tu caso Siento que distorsiona Un poco el video Y hace que no se noten Tan nítidas Las imágenes Que estás tratando De recrear Entonces Nada más Tengo un poco más De cuidado con eso Pero en sí Me fascinó La interpretación Yo en mi caso Te doy un 4 De calificación Esta semana Yo te doy 2 En tu deseo Te doy 2 puntos Y por último Por último deseo Vamos a checar El video Que nos envió Vanessa Vanessa Black Y la verdad Es que Lo mismo que El mismo comentario Que hice Con X Angel Te toca a ti Y la verdad Es que pues sí Les tocó a ambas Un personaje masculino Y es un poquito Chocante La situación En torno a que Tenían que De verdad Decidir Qué hacer Con sus personajes Si hacerlo Muy macho O hacerlo Muy mujer Entonces la verdad Es que Las dos tuvieron Un reto muy doble Y la verdad Es que pues sí Las dos Lo supieron Sobrellevar Contigo Vanessa Tengo un problema Muy específico Y es que Tu interpretación Es buena En momentos Y por momentos Tu interpretación Es como de Estoy sufriendo La canción Estoy sufriendo De verdad Esta canción No sé si porque Fue larga O no sé si porque No te sentías Muy Muy este Muy sincronizada Con lo que hacías Entonces eso Se vio reflejado En el lip sync En el movimiento Y en la sincronización De los labios Si bien sabemos Disney también Cuando hace canciones Es exageración total Contigo Vanessa Black Hubo partes En las que tenías Una mesura tal Que yo veía Tus labios Y eran como de No se movían tanto Eran así Y entonces yo decía ¿Qué está diciendo? Si está cantando No está cantando ¿Qué está sucediendo acá? Pero Eso me angustió más Porque desde el inicio De la competencia Vimos que tú Obviamente El inglés Lo manejas perfecto Porque pues Eres hablante De la lengua Y elegiste una canción Que pues da la casualidad Que esté en inglés Se me hizo bastante atinado Que eligieras la canción Cantada por una mujer La verdad es que Se me hizo fabuloso Pero como hablante de inglés Yo esperaba que te supieses La canción De pe a pa Y no No lo pude observar No lo pude ver Y la verdad es que Pues sí también Me dio angustia Voy a aplaudirte Porque hubo unas partes De la canción En las que tú Se ve que ya La estabas disfrutando Y ya estaba La canción al tope Y entonces Empecé a ver La personalidad ya De Vanessa Black Pero antes Fue muy sobrio Y fue muy 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 Tranquilo Este La ambientación Pues he de decir Sí palomita Me gustó bastante Y había ahí Tres muñecos Vudúes Pero no sea uno De esos El mío ¿Verdad? O fueron tus Tres compañeras No lo sé Pero me encantó Ahí este El vudú Y pues como te digo La elección de la música La misma canción Cantada por una mujer Yo creo que fue Una buena elección Este De tu parte Entonces Vanessa Tomando en cuenta Que fuiste la que le metió Tal vez más producción Y elaboración A tu video Vanessa Me gusta mucho también Lo hiciste de una forma Muy profesional Jugaste En tu caso Te voy a decir una cosa No vi problema De lip sync No Para nada Lo haces muy bien Pero Sí Sí me sucedió Que Tú tenías Tres minutos Y tantos De video Igual que Juana Pero Juana A lo mejor Integró A otro personaje Y pudo darle Una variedad Al videoclip Sin embargo Lo tuyo fue como Como que se me hizo muy largo Se me hizo muy largo Entonces Me chocó un poquito A lo mejor Si hubiera sido Un poquito más corto Que lo hubieras recortado Hubiera funcionado De maravilla Entretenido Y das el mensaje ¿Vale? De Friends from the other side Que es La interpretada por el Doctor Faciliar En la película De la princesa y el sapo En tu caso ¿Por dónde empezamos? La verdad es que Me encantó la interpretación Me gusta mucho Que te hayas tomado El tiempo De poder De poder Ejemplificar Y de poder representar Tantos detalles El poder hacer Una multicámara Sé bien que hay una producción Atrás de esto Entonces Valoro mucho El esfuerzo El que te hayas tomado La molestia De todos estos elementos Se puede decir Prácticos Para poder lograr Un videoclip Porque realmente Creo que es la canción Más completa Y creo que un plus Le da Es Creo que un plus Que tiene Es que Escogiste Un cover Que se adecua mucho A la personalidad O al ejemplo Que estás tratando De dar Entonces No es lo mismo Que la película Así que creo que También tiene cierto Cierto mérito El que te hayas tomado La molestia De buscar Algo un poco diferente Para poder darle Ese plus Y esa concordancia A la imagen Que tiene Vanessa Black Quiero decirte Que primero Te aplaudo Te aplaudo Que tu lip sync Hayas escogido Una canción Que es originalmente De hombre Cantada por una chica Porque como yo Lo que estoy viendo En pantalla Es una chica Te lo agradezco Mucho Y me parece Muy padre Poderlo ver así Y me parece muy padre Poder apreciar más Tu personaje El lip sync Estaba bastante bien Aunque en la edición Tuviste varios errorcitos Había partes En que cerrabas la boca Y la voz Seguía cantando En ese momento Es preferible Darle prioridad A las tomas Que si están cantando La canción En las que estás Nada más Posando sexy De todos modos Me pareció Súper divertido Tu video Que utilizaras Todos los props El humo Las diferentes tomas Pude apreciar más Tu maquillaje Esa sonrisa Que tienes Que atraviesa La pantalla Me fascinó Vanessa Lo que te digo Son detallitos Del lip sync Porque en realidad Tu video me pareció Muy bien ejecutado Me pareció Muy bien cantado Me pareció Muy bien editado Y sobre todo Creo que mostraste Que tú estabas Teniendo el cuidado De presentarte En una semifinal Para mí Tienes pase directo A la final Así que yo te doy Cinco Esta semana Te voy a dar Cuatro puntos También Mi calificación Para ti Es un cinco La que tengo clarísima Es mi querida Juana Guadalupe Corazón Te doy cinco puntos En el deseo Y la verdad Que estoy un poquito Dudoso Entre Entre Xangel Y Vanessa Black Porque Las dos como que Me entregan Cosas diferentes Entonces Mis cuatro Mis cuatro puntos Son para Xangel ¿Vale? Y mis tres puntos Son para Vanessa Black Muy bien Ahora Después de escuchar A las leyendas de casa Pues vamos a ver Que tiene que decir Nuestra leyenda invitada Adelante Keira Te escuchamos Buenísimas noches Guau Juana Te quiero felicitar En serio Muchísimas Muchísimas felicidades Te nota el esfuerzo Que le metiste a este video Te quiero platicar Que mi película favorita De la infancia Fue La Cinerita Entonces Me emociono muchísimo Ver tu presentación Muchas felicidades Porque tu caracterización Estuvo increíble La edición del video Estuvo genial Lo único que sí Me hubiera gustado Es que el lip sync Hubiera estado un poquito Más inclinizado Con la música Porque en algunas partes Te desfasabas Pero aparte de eso Me encantó Entonces Yo te voy a dar Cuatro de cinco Guau Ángel Muchísimas felicidades A ti también Me encantó tu video Me encantó Como te metiste En el personaje Realmente yo sentí Que estaba viendo a Jafar Tu caracterización Fue increíble La escenografía Del video Estuvo genial Sí me daba el ambiente Totalmente Del lugar donde está Jafar Me encantó Me encantó Simplemente me encantó Solamente me hubiera gustado Que el video Fuera un poquito Más dinámico Es decir Cambiar un poco De tomas Y demostrar un poco Más tu personaje A pesar de eso Me encantó Y yo te voy a dar Un cuatro de cinco Muchas felicidades Vanessa La verdad No sé qué decir Me acabo de quedar Impresionada Totalmente impresionada Me encantó El profesionalismo De tu video Creo que ha sido Ha sido mi concursante Favorita Te lo tengo que decir Se nota el esfuerzo Y la pasión Que le pusiste a ese video Tu caracterización Los ángulos El humo Que estaba en el video Todo el ambiente Del video Estuvo padrísimo Me encantó El dinamismo Me encantó Tu caracterización Me encantó Tu actuación Creo que No hay nada Que no me haya gustado De tu video Entonces te ganas Mi puntuación perfecta Con un cinco de cinco Muchas felicidades Muchísimas gracias Por tu comentario Por tu calificación Que era Te adoramos muchísimo Y bueno Vamos a ver Cómo se quedó Nuestro cuentacuentas Después de ver Esta segunda parte De lo que es el programa Me quedé así Mira Súper 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 Mega Encantado De los deseos De nuestras queridas princesas Que ya pasaron Pero Súper ansioso Por ver Qué más sigue Qué más tiene Nuestras queridas princesas Así que Vamos contigo Pues así es Ya después de conocer Cómo les fueron Nuestras princesas Esta semana Vámonos de lleno A ver la tabla de puntuaciones A ver cómo les fue Esta gran semifinal Déjenme decirles Que Aparte de las dos Calificaciones Que van a tener Nuestras princesas La calificación De que era Se va a ir A los deseos Entonces puede ir Desde uno Hasta diez puntos Así que Cómo les fue Quién sabe Vamos a conocerlo Vamos a ver Como yo les dije Esta semana Teníamos una sorpresa Y la sorpresa Es que no va a haber Una eliminada Sino dos Así es Dos eliminadas Esta semana Y esto Por la tabla De puntuaciones La princesa De menor Puntoación Fuiste tu ex Angel Por lo tanto Nos duele demasiado Pero tú no pasas A la final Hola Yo soy Ex Angel Y bueno Pues ya amigas Estoy fuera Por un morelo Nada es cierto La verdad es que me siento Muy contenta Me siento muy feliz Por haber pertenecido A esta experiencia A esta fantasía A la fantasía Disney Drag Race Y pues nada Me siento Como les repito Me siento muy contenta Por haber pertenecido A esta primera De muchas más temporadas Amigos Queremos más Sigamos apoyando Este arte Sigamos apoyando Estas plataformas Que nos ayudan A nosotros Como artistas A exponer Toda esta fantasía Entonces Pues sigamos apoyando Y pues nada A todas mis hermanas Que siguen en competencia Sigan echando Muchísimas ganas No se dejen Pónganse chingonas Sigan mostrando Todo este arte Y toda esta fantasía Y síganos llenando De vida Y pues nada Muchísima suerte A todas No les diré Si yo era la villana Una nunca sabe Pero bueno Yo les quiero muchísimo Les mando un abrazote Y muchísimas fuertes A todas Creo que fue una decisión Difícil Pero La final tenía que ser Muy fuerte Sabemos que todas Crecieron Pero A pesar de que Teníamos muchísimos planes Solo la van a jugar Dos personas Y ellos son Vanessa Flack Y Juana Guadalupe ¡Aplausos a ustedes! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Puede ser que algunos Comen a mal Esta decisión Pero créanme Que este fue Un ir y venir Y una montaña rusa De emociones Y una montaña rusa De creaciones De propuestas Pero después de todo La producción Llegó a la conclusión De que la final Solo la tenían que jugar Dos princesas Y por eso La de menor calificación De esta semana Se iría a Sentencia Entonces Xangel Te amamos demasiado Pero Tu trabajo No fue Tan favorable Esta semana Y por eso Te fuiste A esta Puntuación Pues más baja Pero no por eso Quiero decir Que no creciste Créeme que nosotros Te amamos demasiado Cada semana Fue una sorpresa Verte con nosotros Y pues cada semana Estuviste ahí Ahí siempre creciendo De hecho Una de las leyendas Lo dijo Estamos en un punto En el que ya están A la par Dos de ellas Y unas pisándole Los talones Entonces Créeme que te amamos demasiado Te vamos a echar De menos en la final Porque te queríamos ver ahí Pero pues así son las cosas Esto es una competencia Y el juego Tiene que seguir Así que bueno Pues con esta triste noticia Despedimos el capítulo Leyendas ¿Tienen algún comentario Que decir Antes de cerrar El capítulo De hoy? Bueno Roy Muchísimas gracias Por haberme invitado A ser parte Del jurado De la semifinal De Disney Drag Race Me divertí muchísimo Y me quedé impactada Con cada una De las presentaciones De estos artistas De verdad Son súper talentosos Y si esto es lo que más Les apasiona No lo dejen de hacer Porque van a llegar muy lejos No queda nada más Que decir de mi parte Y les deseo Muchísima suerte Para las etapas siguientes Los quiero muchísimo ¡Mua! Bebés Bebés de luz Amigos Hermanos O sea Ya se nos fue Este capítulo Se fue súper pronto Y la verdad Es que estamos a nada A nada Ya de esa final Chicas De verdad Las quiero bastante Admiro su trabajo Pero de verdad Si estamos en una competencia Hay que dar Lo mejor Lo mejor Que tengamos Para dar Entonces Hay que esmerarse Vanesa Black Métale usted Por favor No se me quede atrás Juana Guadalupe Juana Guadalupe Usted ya entró Muy fuerte A la competencia Pero necesito Pero necesito que usted De el salto Necesito ver Ahora que te arriesgues Y no te quedes En esta zona De confort En la que Siento que te has estado Toda la competencia Exangel Mi amor Este Hay cosas que trabajar Es este Es obvio Como todas Como yo también Tengo cosas que trabajar Pero no No decaigas Y sigamos Le metiendo Muchísimas ganas Entonces Mua Mua Yo les mando Besos Y abrazos Desde mi corazón De quesillo Chao Chao Ay Dios mío Pues que Que programa Tan interesante Ha sido Discúlpenme Un poquito Este Que he estado Un poquito Hoy A lo mejor No traigo Las mismas energías Que otros programas Este Estoy presentando Un cuadro De De Pues de esta enfermedad Que todos hemos pasado Así que vamos a trabajar duro Para que Estemos bien Y pues Dejárselo al de allá arriba Para ver Que va a suceder Con nosotros Y pues bueno Vamos a echarle ganas Y a luchar Porque en esta vida Todos tenemos que luchar Por algo Por lo que sea Entonces Muchísimas gracias A toda la gente Que vio Disney Draft Race Que estuvieron contentos Por estar con nosotros La verdad Estamos muy contentos De este proyecto Que se ha realizado Han sido Cinco destellos Magníficos Nos vemos en la final Por primero Dios Todos estaremos ahí Con las grandes expectativas Eso si les voy a decir Chicos Así como lo hice hoy El día de hoy Para mi no va a haber Un cinco puntos para ti Y cinco puntos para ti No 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 Para mi la que va a ganar La que yo vea Que merece ganar Va a tener cinco puntos Y la otra va a tener dos Porque así es esto Para dejar las cosas claras Vale Entonces Muchísima suerte a todas Felicidades a las tres Ya estar aquí Y derrotar a sus demás compañeras Es un logro Pero ganadora Solamente tiene que haber Uno O sea Aquí no existe eso de Ay la reina sin corona No Yo me voy a encargar De que la que merezca ganar Este premio Y este primer lugar De la primera temporada De Disney Drag Race Me voy a encargar De que sea así ¿Vale? Porque creo que Se lo merecen Por tanto esfuerzo Por tanta inversión Por tanto trabajo O sea Realmente hacer esto No es nada económico Ya todos lo sabemos Es una inversión muy grande Y pues bueno Aquí voy a estar Para estarlas vigilando A las dos que queden Así que Mucha suerte a todas Y Les mando besitos Y que más puedo decir En este destello La verdad es que Se lucieron Pudimos ver el desempeño Y el avance Que han tenido Las participantes A lo largo de esta competencia Porque nos trajeron En este caso Drags de calidad Yo me quedo muy satisfecho Y la verdad es que Creo que lograron El cometido De transportarme A estas películas Así que pues No me queda más Que despedirme Y Pedirles que no se pierdan Nuestra siguiente misión Porque las cosas Se van a poner Más interesantes Y se van a poner Cada vez mejor Porque ya vamos A la final Así que No se lo pierdan ¡Ay Roy! No me salen las cuentas No me salen las cuentas Dime ya quién pasó A la final Por favor Estoy muy feliz Con el resultado De las tres chicas Independientemente De que tuvo cosas buenas Y hubo cosas malas La verdad es que Son maravillosas Las tres Quiero decirles Que esta semana Me gustó mucho el tema Y me gustaron mucho Los destellos Y los deseos Y estoy ansioso Por ver La gran final Muchas gracias Roy Muchas gracias compañeros Leyendas Cuentacuentos Les mando un beso Grande a todos Y pues nos vemos La próxima semana Con toda la actitud Para terminar Esta mágica aventura Gracias Muchísimas gracias A ustedes Por estar una semana Más con nosotros Y bueno Muchísimas gracias Al Cuentacuentos Por estar hasta la Semifinal Con nosotros Muchas gracias Roy Pues nos despedimos Otra vez Con este gran capítulo La verdad Me encantó Yo estoy súper ansioso En esa semifinal Así que Por favor Voten Y seleccionen Hacia sus favoritas Para que no se vayan Publíquenos En las redes sociales Y Ni modo A dar con todo Porque la final Se acerca Y se ve Y se abren Muchas auras De que van a venir Si esta vez Fueron con todo Ahora vienen Con el doble Y más Así que Prepárense Las gracias Son infinitas A todos los patrocinadores A todo el Cuentacuentos A todas las leyendas Y a ti que estás En casita Viendo este bonito Programa Que hacemos Con muchísimo cariño Para todos ustedes Y bueno No me queda más Que recordarles Que yo soy Roy Santana Y nunca olvides Vivir la fantasía Vivir Disney Drag Race Tiempo aquí Viendo a la distancia Tiempo fue Viendo al interior Tiempo que No me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde Debo estar Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz Encuentro al fin Aun el cielo Es azul Y es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Encuentro al fin Tiempo aquel persiguiendo un sueño. Tiempo fue en la oscuridad. Tiempo que no había visto cómo es la realidad. Ella aquí luce como estrella. Ella aquí todo es claridad. Si aquí es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz se encuentra al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentra al fin. Ahora el cielo es azul. Es real brillando así. Ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente. Veo en ti la luz. Veo en ti la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!